Ahí fuera parece que hay una zona de guerra. Eso es porque es una zona de guerra. Detecto lo mismo en todos los canales de comunicación, Jack. No necesito que siempre me des la razón. Las noticias no son buenas. Tu mejor opción es dirigirte hacia el sur, a los archivos generales. Allí deberías encontrar a Val. ¿Quieres un poco más? Te voy a abrir un plomo bajo. ¿Cómo te gusta el plomo? ¡Hadir! Te voy a abrir un plomo. ¡Hadir! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Jack, aquí Toil. ¿Ves el palo hacia el sur? Sigue esa carretera. Te llevará directo a los archivos. ¡Suscríbete! 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 ¡No! No. No. ¡Porté, ¡Porté! ¡Ah! Estas son las dependencias externas de los archivos. Intenta pasar por la refriega y entra en el edificio principal. Estas son las que se encuentran en el edificio principal. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡No! 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 No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!